Internacional Rusia. La iglesia ortodoxa rusa advierte del auge de los movimientos neopaganos. A pocos días de cumplirse el aniversario del bautismo de la Rus, representantes de la iglesia ortodoxa rusa advierten sobre la popularidad que están teniendo los movimientos neopaganos y definen la situación como un desafío directo para la iglesia. En una reciente conferencia de prensa, el vitejefe del patriarcado de Moscú para las relaciones con la sociedad y los medios, Batán Kipsirge, quiso recordar que tras su bautismo el pueblo de la Rus abandonó las prácticas paganas, pero lamentablemente hoy hay un movimiento que muestra interés en el pasado pagano y algunas organizaciones están tratando de reencarnar esta semireligión. El bautismo, explicó, es para nosotros una elección histórica y de hecho irrevocable. Los intentos de reconsiderarla, incluso aduciendo argumentos apologéticos del paganismo, se basan en una invención de la representación pagana de la realidad. Según Kipsirge, intentar volver atrás de la opción por la civilización que efectuó el bautizador de la Rus es dar un paso hacia la autodestrucción. En Rusia, el 28 de julio los fieles ortodoxos celebran el aniversario de la asunción del cristianismo en la Rus, que también es conocida como el bautismo de la Rus, ratificada con el bautismo del gran príncipe Vladimir, el 15 de julio, según el calendario juliano, 28 de julio para el calendario gregoriano, del año 988. ¡Gracias!